La trata de personas en México va en aumento y se ha convertido en un negocio ilícito con ganancias millonarias, afirmó el presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Luis Guermant Zaslav. En conferencia, explicó que los tratantes que operan de manera independiente, explotando de una a tres víctimas y ofreciendo entre 20 y 30 servicios sexuales a 150 pesos por día, obtienen recursos entre 1 y 3 millones de pesos cada año. Mientras que en el caso de los tratantes que operan en bandas organizadas, explotando a grupos de 15 a 20 personas y ofreciendo entre 20 y 30 servicios sexuales en 200 pesos cada uno, logran montos que van de los 26 a 27 millones de pesos anuales. Las formas más frecuentes de captación son las ofertas de empleo de meseras, decanes, hostes y trabajadoras del hogar, además de la seducción y el enamoramiento. Desde hace tres años, el Consejo Ciudadano y la organización estadounidense Polaris trabajan en conjunto en apoyo a víctimas de trata. Informaron que de 2015 a la fecha, 2,552 víctimas de trata fueron rescatadas en México y Estados Unidos. De esta cifra, 1,600 fueron mujeres, 886 hombres y al resto no se identificó su género. De ellos, 1,625 fueron adultos y 393 menores de edad. En su mayoría, de México, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, la India y El Salvador. En el evento, estuvo presente Bradley Miles, director general de la organización ciudadana Polaris, en apoyo a víctimas de trata. Para la denuncia de casos, tanto en México como en Estados Unidos, los especialistas pusieron a disposición la línea contra la trata que opera para ambos países. Canal Judicial, Oscar González.